El siguiente paso es realizar la creación de los pivotes Para ello se van a crear círculos en los puntos donde se va a realizar el movimiento de la imagen Esto es un círculo para el cuello Un círculo para animar los hombros Otro para animar los codos Otro para la cadera Otro para las piernas Finalmente el que corresponde a las rodillas Estos pivotes se van a crear a través de círculos Para ello se va a utilizar esta herramienta de creación de círculos Elipses y arcos Que está en el menú de la barra lateral izquierda Damos clic sobre este icono Y creamos un círculo Para esto vamos a requerir de un editor del código Esto lo podemos visualizar en el menú edición En la parte inferior la opción editor xml En este menú de editor xml aparecen De manera en código cada una de las partes que se han realizado Aquí se visualizan los grupos Y si expandimos los grupos En el icono de más Veremos cada una de las partes que conforman ese grupo Así como las etiquetas que se dieron previamente Aquí vemos que el círculo Se ha creado En la parte inferior Debajo de cada uno de los grupos Que se generaron anteriormente En este círculo Vemos propiedades Que caracterizan El trayecto O los puntos que conforman un círculo Vamos a minimizar El menú de propiedades del objeto Y aquí mismo podemos editar El ID que corresponde al círculo Vamos a cambiar el color del círculo Damos clic sobre La opción de estilo Style Y en la parte Debajo Vamos a borrar todo Excepto La palabra fill Que es de relleno Y vamos a escribir Un color En este caso En naranja Los colores se escriben en inglés Damos clic en aceptar Y aquí ya se hizo el cambio de color Este círculo Vamos a darle un radio de 10 Por esto seleccionamos R Y aquí abajo Damos un valor de 10 Damos clic en el botón aceptar En el ID Vamos a dar El siguiente valor Que sería pivot Y un bajo M Y dependerá del grupo al cual va a pertenecer El pivote Puede ser M0 M1 Hasta el 9 En este caso vamos a trabajar con el pivote Del grupo M0 Entonces el ID sería Pivot Y un bajo M0 Damos clic en aceptar Y manipulamos En el área de trabajo La posición del círculo Para esto seleccionado En el editor XML En el círculo Vamos al área de trabajo Y una vez que nos aparece Esta opción Lo movemos Aproximadamente En donde se encuentre La parte del cuello Del lado derecho De la ventana Aparecerán Nuevos valores Representando CX y CY Y se habrá cambiado El código Del relleno Lo cual no es Más que La manera de representar El color naranja En CX y CY Se van a dejar Valores enteros En este caso se redondean Según el criterio De .5 o mayor Asciende al Número Próximo Al Número próximo Superior O si es Menor a .5 Sería el número anterior Más próximo Este caso se deja en 298 Y en CY Se deja en 211 Una vez que ya se tiene Un círculo Se puede duplicar Este mismo Para los demás Pivotes Utilizando La herramienta Duplicar Objetos Seleccionados Se da clic Sobre esa herramienta Y aquí ya se generó El siguiente círculo Volvemos a duplicar El círculo Y así vamos cubriendo Cada uno de los puntos En donde se requieren Los pivotes Un círculo El círculo I O Un círculo Y así Un círculo Seleccionados Y así Seleccionados El círculo Finalmente solamente se edita el redondeo de los valores y el nombre del identificador. Se edita el redondeo de los valores y el nombre del identificador. De la misma manera se hacen con los pivotes de la cadera. Se redondean los valores en X y Y y se asignan los nombres de ID correspondientes. Entonces corresponde a un pivote para cada grupo. Esto es, existen nueve grupos, existen diez grupos del cero al nueve. Asimismo existen diez pivotes del cero al nueve de la misma manera. Asimismo existen diez pivotes del cero al nueve. 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 una vez que se han creado todos los pivotes se procede a acomodar cada uno de sus pivotes dentro del grupo correspondiente para esto vamos a expandir cada uno de los grupos y acomodando cada uno de los pivotes dentro del grupo correspondiente para esto se selecciona el pivote y se arrastra hasta colocarlo por debajo del grupo esto es, el pivote debe ser el primer elemento dentro del grupo en ocasiones no se coloca bien, sino que queda dentro de otro trayecto para esto simplemente lo seleccionamos y lo movemos hacia la izquierda y lo reorganizamos de manera que quede por debajo del grupo MC de esta manera ya queda el pivote como el primer elemento dentro del grupo podemos minimizarlo, este nodo y vamos a proceder con el pivote M1 y de la misma manera con el pivote M2 y así con cada uno de los pivotes hasta lograr que cada pivote esté localizado dentro de su grupo correspondiente y así con cada uno de los pivotes de esta manera ya quedan todos los pivotes ubicados dentro de su grupo correspondiente y finalmente resta hacer la última agrupación que corresponde a agrupar toda la marioneta o toda la imagen en general para esto se selecciona toda la imagen abarcándola en cada una de sus regiones y en el menú objeto agrupar se obtiene ya el nuevo grupo a este nuevo grupo hay que asignarle un valor en el ID llamado Puppet se da clic en aceptar y ya se generan los cambios y así vemos como todos los grupos quedan contenidos dentro del grupo principal Puppet y con esto ya se finaliza toda la agrupación por vectores y grupos de la imagen que se está trabajando finalmente se procede a guardar el archivo ya con los cambios generados en una última versión se da clic en el botón save ya queda guardada la imagen con sus respectivos grupos ya está listo ya está listo ya está listo Gracias.